Pues ahorita apenas empezó la venta, ya es a lo mejor hasta la mañana, miércoles, jueves, ya es cuando la gente pues viene más por la uva. Ahorita está en 59.99. Si bajó bastante, porque el año pasado pues estaba un poquito más, estaba más alto el precio que ahorita. La uva roja sin semilla, es la que más busca ahorita la gente. Bueno, siempre ha buscado esa, la uva roja sin semilla. Este, tenemos ocho esmar y en todos pues está la uva a ese mismo precio. Estamos abiertas las 24 horas, nada más el 31 cerramos a las 8, a las 8 de la noche y a esa hora cerramos.